¡Hostias! ¡Es tan caliente! ¡Sí! Totalmente acuerdo, es adorable ¡Sí! Chicos, mirad lo que he visto Os dejo en la descripción el link de la página de SkinCard Donde vais a tener un 7% de bonus al depositar Usando mi link en la descripción ¡Vamos campeón! Bueno, ahora el día de hoy si puedes contar a mi ¡Másate! ¡No, no lo tengo! Uno de los nuevos ¡Vamos a ver! Ese... ¡Globi! ¡Hostia! ¡Globi! ¡Qué mierda! En tu propio vídeo le pusieras más impetu que yo Sería guay A ver, coño, le he puesto impetu Me gustaría ¿Por dónde viene la pregunta? Este mapa puede ser... Aquí está bien, ¿no? A mí me ha tocado eso ¿Qué te ha tocado la mierda esa del nuclear? Me ha tocado esa castaña Que me va a joder la vida, tío ¿Qué te parece? Un poquito de sal para los osos Venga, un poquito de sal para los osos Vamos a pillar cositas Ups, un poquito de rojos por aquí Toma Hostia, que cambian de lado, eh Vienen muchos, eh Sí Y que si vienen... Toma Hostia Cuidado, eh Yo voy bien con el rayo, ¿tú? Yo voy... Tú vas fatal Vas más mal que mi abuela entre las ruedas Sí, pero bueno En el momento que le de a este botón se... Te digo... ¡Ojo! ¡Hala, ya! Se me siguen corriendo Ya tienes el bicho ese, tío Ya tengo el bicho ese, ¿qué te parece? ¿Sabes cómo lo gestiono yo esto, eh? Aquí puedes estar bien Me aguanto bien Mi primo Aquí puedes estar bien mi primo, sí ¡Ah! ¿Que los rojos que te mandan a ti también me llegan a mí? Eh... Sí Puede ser ¿En serio? Sí No le diré lo que tenemos ¡Ah! ¡Que tenemos Bananza! Eso me tiene un pedacito Me decía yo que había mucho dinero, eh Bananza Bananza, me gusta, eh Pero se nos va a alargar que el flipas 28 de vida te quedan, eh, muchachos Uterio, un chate de rempálago Sí No sé... No entiendo lo que acaba de pasar, la verdad Eh, muchachos Estoy mandando a la... Bananza Uterio, ya lo he repálago Yo no sé si es Bananza, Ney, o es... Sí, sí, lo es, lo es, mi niño Mira, Bananza, está... ¿Cuánto verde tienes? Yo tengo muchísimo, eh Muchísimo, exagerado ¿Cuánto es muchísimo? Cuatro mil ¿Cuatro mil? ¿De verde? De blanco Vale Eso es un poco de tranquilidad, eh Un poquito de esto Eso me acaba de relajar bastante ¿Verdad? Estoy bien los nucleares, la verdad Estos van muy bien, eh Sí, me acabo de relajar bastante Estoy muy muy tranquilito ahora mismo Me cago una pincha madre, tío Me cago una pincha madre, tío Me cago un capitale, de Harry, tío A ver, el bluster de Battles 2, ¿qué pasa, chavales? No decís nada, ¿vale? Hostia, pero que llegue ya, ¿eh? Hostia, es que en cuanto llegue se vienen vídeos épicos Tengo muchas ganas, ¿eh? Sí, sí, tío, por favor En el fondo va a estar guay, tío Seguro que se lo ocurran Espero que se lo ocurran De darse el cañón ahí, he troleado, ¿eh? Pero lo he puesto en mitad del mapa De hecho, los globos a mí también me llegan, ¿eh? También te digo Vale Sí, sí, me llegan O sea, los globos que yo te mando a ti me llegan a mí también Sí, sí, eso es problemático, ¿eh? Eso es bastante liada A ver, los putos rosas No has puesto globos dos rondas antes, tío Vamos a empezar a mandar Ahora vamos aquí Yo creo que se te va a empezar a liar un poco ¿Cómo? Niña, ¿cómo te entran? Uy, el maquete ese Para nada, con los magos voy solo El maquete del tornado está muy bien, ¿eh? Sí Tú y yo queríamos que no Todo está muy chido Pero... Renta Renta si tienes muchas tropas, claro Pero como tengas pocas Y tengas que depender de alguna... Nada, de momento voy... Yo voy flojo ¿A qué te refieres con un flojo? Joder Flojo, muchacho Cuatro mil Cinco mil de verde ya, ¿eh? Yo tengo menos Cinco mil de verde Esto va a ser... ¡La bomba! Nunca mejor dicho, ¿no? Vas a empezar a meterme aquí... Literal Nah, el tornado es espectacular Voy a mejorarlo incluso No sé ni lo que hace Mejoro Más rápido será Impresionante, tío ¿Cuántos tienes de esos ya? Unos cuantos ¿Te das cuenta que tendría un zeppelin y palmas? Ya, pero bueno Los globitos... Pues nada, lanzaron Vamos a comprobarlo Es que... Ronda 14 aún Está malito esto Has puesto el modo juego malito, ¿eh? Eh, Ney Está normal Lo que pasa es que globos para los dos Por lo típico Lo que pasa es que tú mucho verde tienes Demasiado No sé para qué tanto La verdad Mira, mira qué cositas, ¿eh? Demasiado Llegan zebras ya Cuidado Vas a dotar uno de 20.000, ¿no? Muchacho Eh, sí Eso puede decantar la partida El puto bonus de mierda We got it Cago en la pizza Se puede decantar la partida Esto por aquí Ay, me pica la espaldita 14 nos da los globos El rosazo ¿Cuánto verde tienes? 10.000 Yo no sé si me estás trolleando, bro Que no, tío Tengo 10.000 Que has puesto el globo para los dos Una pananza Que eso es un plus de la hostia De dinero Que te da 14 Te da mucho dinero Te da el doble Porque como me lo envío a mí también Estoy Haciendo una pequeña cargada Con tu padre, Tommy El Jerry La barricada, ¿eh? Es decir, de aquí Wow Tú también estás petando bastante todo Con mucho amor, ¿eh? Por lo que veo No te estás cortando un pelo Si te puedes relajar un poquito La verdad que te lo agradecería bastante No sé yo qué decirte Eso no estoy intentando de acuerdo Vamos a poner esto Yo creo que sí ¿Qué suena por ahí? Será lo mejor de dos, ¿no? Eh, sí Se me agota el dinero Lo que pasa es que igual habría que cambiar Es que No sé cuánto va puede durar esto Madre mía Si tengo cosas Me he quedado sin pasta Pero cuánto estás ¿Pero cuánto estás? Tío, ¿cómo es? 10.000 De verde ¿En serio tienes 10.000? Sí Yo tengo muchísimo menos No hay Pues vas pelado, tío Como te envío a los 3 verdes Se caga, Dios Hombre, si lanzas 3 verdes Pues te los peto literalmente en segundos Ya son de 20.000 esos No, ¿verdad? Sí, sí, sí Sí Sí, los tengo de 20.000 Es que se va a ganar la partida Me cago un poco No lo sé No lo sé Claro que sí No lo sé Los fenix ya pueden pegar Porque si no Eh, muchachos He escuchado ser reempalado Puta, he escuchado ser reempalado Bueno, ¿cómo te va la vida, tío? Muy bien Solito Ahí vas, el biceps Nadie quiere hablar conmigo ¿Cómo llevas el biceps? Recuperado ¿Completamente? Sí Eres un puto titán, tío Te meto las muñecas, tío Es de chiquitín Bueno Yo creo que tengo más verde que tú La verdad Sí, ¿no? ¿Me has engañado? Sí ¿14.000? Ah, no Entonces no ¿14.000 tienes? Sí Yo tengo 12 Pero tengo Muchos misilitos Ahí, realmente digo Y yo, yo Es que estos ni llegan, eh Este mapa está mal Bueno Aunque haya un bloque de hielo tan grande No sé Es un poco inútil Madre mía Madre mía, eso digo yo Madre mía, eso digo yo ¿Qué opinas de mi mapa? Mi mapa da mucho, mucho miedo Respeto No sé si hay alguna palabra por encima de respeto Pero acojona Es verdad que yo tengo ahí el pequeño plus de que tengo unos cuantos Eso está, vamos, que te gano la partida Unas cuantas metrallas Me he quedado sin pasta Madre mía, tú Qué fuego Ay, Dios mío No entiendo nada Así o rollo voy a petar todo de bichos Mira, mira, y por arriba izquierda estoy poniendo la de Dios Ahí, ahí A ver, es que ya Bueno, sí, me renta por los fénix Pero por otra cosa es que ni renta ponenla ahí en mitad del hielo No tengo rango Estoy poniendo ahora ya Yo debería usar ya Mi ataque Aprovechar esto La vida, no Aprovechar el jet Que tengo otro mapa lleno Totalmente Bueno, yo de momento Tú vas muy bien, eh Es que tienes unos petardos ahí magníficos, tío Estos petardos pueden venir muy bien o pueden venir también, te digo, jodidos, eh Me cago en la puta, tío Es imposible que gane esto con tus petardos No, no, no tiene problema Es inviable, porque Eh, ¿cuántos fénix tienes? 55 55 fénix Muy bien, pues nada, me sacas 40 Algo harás, ¿no? Luego Deberían Deberían de Limpiar ese mapita Rapidito, la verdad Y estoy poniendo más, eh Puro enfermo de mierda, chico Hace mucho que no llenaba el mapa de fénix La verdad es que caben aquí, eh Igual es récord de fénix, eh Que sí caben ¿Es récord de fénix? No sé O sea, yo creo que hemos visto 100 en algún momento 100 Sí, ya sabes que al fin hay que estar un poquito enfermo para hacerlo Al 100 Pero yo me veo capacitado, eh Sí, me veo capacitado, eh Yo creo que lo puedo hacer Vale A mí no me caben ya más en todo el mapa Bueno, pues Como no lances Podría vender cañonacos y meter otros 100 Estos cañonacos la verdad es que no parece que estén muy bien organizados, eh No Un poco a lo yolo Tengo 69 Me gusta el número 33 Me caben, me caben más, eh 34 ¿44? 35 Ah, vale 36 Nada, a ver si los submarinos, tío A ver, por lógica Tú no tienes ninguna tropa de agua Debería yo de poder hacer más que tú Debería Sí, ahora casi, tío No te jodiendo, ve A ver, Rona 33 ¿Cuándo nos envía el juego cosas? No sé, pero no tengo mucha prisa Yo sí Sí, de verdad Estoy haciendo ya el cambio Me quedo sin pasta, hostia The Arkham, ¿eh? Sí Bueno, vamos a probar a hacer A ver, ¿qué tienes de esos? Esto Lo vamos a tirar Esto Tengo muchos Fenix, eh Ala, el mapa es corto, eh, Poker El mapa es corto, eh ¿Tú cómo vas? Yo voy bien Mira mi mapa, eh Fenix Te mueres No veo nada, eh Tú tienes poca vida, eh, muchacho Que me muero Que me muero Si yo lo estoy defendiendo de puta madre Yo también, eh Yo me estoy muriendo ya Me muero, Poker ¿Cuántos misiles han lanzado? Muchos ¿Mis Fenix van a hacer algo? ¿Hola? Y los míos ¿Y los míos? Te mueres ¡Vamos! ¡Me muero, Poker ¡No me lo puedo creer! Por petarlos antes, tío Por eso te he dicho que tenía Un lado muy negativo Ahí vamos a palmar los dos pronto tarde Sí, sí, sí Pero yo os petaba antes, tío ¿Cuántos verdes me has mandado, loco enfermo De la puta cabeza, tío? ¡Vente! Joder Digo, empiezo a petar Y... Pues eso